Bueno, Gabriel, y en este momento que estábamos en el corte comercial, se deja sentir otro sismo de regular intensidad, que inclusive también movió todo el equipo que está ubicado aquí, precisamente en el set de telediario. Como usted lo menciona, don Francisco, el tercer sismo de esta mañana, el primero se sintió a las 6 de la mañana con 35 minutos, con una intensidad de 6 grados, el segundo fue a las 6 con 39, fue menor, y este tercer sismo que fue a las 8.45. Así que, por supuesto, nosotros estamos informando hasta esta hora de la mañana, no se reportan daños en ninguna estructura a nivel nacional, pero sí se menciona y reportan que fue sensible este tercer sismo en algunos puntos del país. Tenemos, don Francisco, estas imágenes de nuestro estudio, precisamente la cámara está permanente grabando cada uno de los minutos y segundos de lo que sucede alrededor de este tema. Ya la condena se está pronunciando en este momento, no se reportan daños, sin embargo, hay en algunos lugares alarma de la población, esto como consecuencia de que son ya tres sismos, el primero había sido el sismo principal con 6 grados, esto provoca estas réplicas que se están dejando sentir, así que, por favor, usted tómelo en cuenta, amiga y amigo televidente, no entre en pánico, mantenga la calma, porque es una situación que se da muchas veces después de que se produce un sismo principal, ocurren estas réplicas, por lo tanto, hay que tener mucha precaución, sobre todo, ya les he indicado, hay que tener un plan específico de evacuación en caso de cualquier situación imprevista. Pero tenemos más información.